Llegó la mami, la reina, la dura, una bugari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no monichari Me vuelvo loquita a todos los daddy Pues siempre primera, no que secondary Apenas hago doom, doom, boom, boom Y le tengo algo zoom, zoom en Miami Y no se confunda, señores, señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una, no hay limitaciones Y si aún no me crees, pues me toca moqueárselo Take a video, watch it slow more Oh, 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 oh Put it here, I'm not it, but here one more Oh, 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 oh Voy a bajarlo hasta el suelo Lo, 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 lo If the way is she can do this, then go Drive it to loco Take a video It's slow more Me gusta todo lo que tengo Tengo un solar Jugo de mango, se te vi Cuando la prendo hasta el fin Yo no me tengo Sé que estoy Off my tool, la, la Con tu salvaje, na, na, na Me quito like pa, 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 pa Like pa, 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 pa Y no se confunda Y no se confunda Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una, dos imitaciones Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo Take a video, watch it slow more Oh, 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 oh Put it here, I'm not it, but here one more Oh, 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 oh Voy a bajarlo hasta el suelo Lo, 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 lo If the way is she can do this, then go Hey, drive it to loco Take a video, watch it slow more Oh, 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 oh No se confunda Yo siempre estoy ready ¡Suscríbete al canal! No more